Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras con dos cuadrados. Vamos a coger uno, por ejemplo, aquí, mayor, y vamos a coger uno, por ejemplo, menor, con una posición cualquiera, pero centrado en el anterior. Entonces, cojo aquí, hago las dos diagonales, y ese va a ser el centro del cuadrado. Entonces, cojo ahora el cuadrado interno y lo voy a colocar con una posición cualquiera. Entonces lo coloco, por ejemplo, así. Cojo este otro cuadrado menor, y también lo centro aquí, por ejemplo, en esta posición oblicua, de manera, como vemos ahí, que me salen estos cuatro fragmentos iguales. Esto debe estar perfectamente centrado, el centro de este cuadrado va a ser esto, y tengo aquí ya el cuadrado. Bueno, si ahora prolongo esta línea, prolongo esta, prolongo esta, y prolongo esta, pues ahí tengo ya el cuadrado más cuatro trozos. Bueno, por último, voy a coger este mismo cuadrado, que era este, y lo voy a colocar, vamos a hacer antes de nada, coger el punto medio aquí, hacer una semicircunferencia, que pase por esos dos puntos, lo hago con la plantilla, parece que esta vale, entonces hago la semicircunferencia, cojo la longitud de este cuadrado, y la coloco aquí, y la coloco aquí. Con lo cual, puedo colocar el cuadrado sobre ese cateto, ya que este es un ángulo, un triángulo rectángulo, porque en una semicircunferencia, todas, todas las líneas comprendidas entre los extremos de este diámetro, forman entre sí 90 grados. cojo entonces ese mismo cuadrado, y lo coloco aquí. Bueno, una vez que tengo esto, pues, puedo colocar aquí otro cuadrado, no sé si me valdrá este, curiosamente, pues tiene este tamaño. Con lo cual, bueno, esto sería la prolongación, y esto sería también la prolongación de este lado, con lo cual, ahora cojo aquí el centro, y puedo colocar estos mismos polígonos, estos trapezoides exactamente, los puedo colocar aquí. Entonces, si nos fijamos, este trapezoide, por ejemplo, voy a coger uno, y le voy a dar un tono distinto, por ejemplo, estos dos son iguales, pero bueno, para verlo con uno, ¿no? Entonces, cojo este trapezoide, y lo voy a centrar aquí. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos varias medidas, voy a coger esta medida A, esta medida B, esta C, y esta D. He ido de menor a mayor, A, B, C y D. Bueno, C y D no está tan claro, ¿no? Bueno, pues ahora lo voy a colocar, pues puedo hacer mediante una traslación, y colocarlo, y veré que si hago aquí una paralela, pues esta medida es igual que esta, ¿no? Hasta este punto, este, este punto por aquí, viene aquí, esta medida es igual que esta, y ahora aquí hago una paralela por el centro, y cae aquí. Bueno, pues he desplazado esta figura, y podemos verificar que es exactamente igual que esta, ¿no? Bueno, de acuerdo, también puedo desplazar esta, voy a llamar esta medida a este cuadrilátero O, a este lo voy a llamar T, entonces también desplazo este, sigo esta dirección, esta dirección viene por aquí, ahora hago aquí una paralela, bueno, una paralela por el centro aquí, será la continuación, y yo tengo entonces que esta figura será igual que esta, si está bien dibujada, ¿no? O sea que T lo tengo aquí. Si ahora cojo esta, pues veremos que esta es exactamente igual que esta, ¿no? El ángulo recto está aquí, pues en este caso el ángulo recto está aquí, pero está invertido, ¿no? Pero es exactamente la misma figura, o sea, esta medida será igual que esta, etcétera. Por último tengo esta, que también estaría invertida, corresponde a esta, a S, entonces vendría a parar aquí. Bueno, que concluimos con todo esto, que una vez que hemos cogido el cuadrado mayor y metido otro dentro, y prolongado, hemos obtenido cuatro nuevas figuras, estas cuatro nuevas figuras las podemos componer en este cuadrado, ¿no? Por lo tanto tenemos este cuadrado, le llamaré el cuadrado 1, este cuadrado, el cuadrado 2, y este el cuadrado 3, ¿no? Entonces tenemos que este cuadrado más estos cuatro trozos, o sea, este cuadrado más estos cuatro trozos, como vemos, la suma de este más este es igual que este, o sea, 1 más 2, 1 más 2, es igual a 3, ¿no? Pero es que eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, o sea, esta línea, ahora dibujamos el triángulo aquí, esta línea al cuadrado es este cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado, que es esto, más el otro cateto al cuadrado, que es esto, o sea, que Andréa me dice que el área 3 es igual al área 1 más el área 2, y es lo que acabamos de verificar aquí. Aquí tenemos que el cuadrado este más estos cuatro trozos, pues es igual a los cuatro trozos más el cuadrado, con lo cual queda demostrado el teorema de Pitágoras mediante esta forma de fragmentar el cuadrado.